¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo ya no puedo aguantarme Y ni vivir de esta manera Porque ya no puedo Porque ya no tengo Quien a mí me quiera Porque yo no tengo Porque yo no encuentro Ay, un marito mía Quien A mí me quiera Yo soy gitano Y vengo a tu casamiento A partir de la camisa La camisita que tengo Y yo soy gitano Y vengo a tu casamiento A partir de la camisa Que es la única que tengo ¡Aplausos! 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 Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la calicita de verlo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la calicita de verlo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. ¡Gracias! ¡Gracias!